Vamos a meternos con el fútbol femenino a repasar la fecha que se viene. Variedad, experiencia y el mejor asesoramiento para tu casa. Ciudad del Muevo. Créditos, tarjetas y el mejor precio de contado. Además, horario corrido. Ciudad del Muevo. Aristóbulo del Valle 71-80. Consultanos en Facebook. Bueno, después del empate entre Ciclón y Unión, todo quedó como estaba. Ciclón con 37 puntos, Unión con 32, Colón con 31. La UNL 27 en las principales colocaciones. Parece que el lagunero comienza a inclinar la balanza y le va a sacar el trono a Unión. Vemos el partido en donde la Universidad le ganó 3-0 a Peñalosa. En el otro partido se jugó en cancha de Peñalosa Logia, le ganó 2-0 a Santa Rosa de Lima. Además, las Flores y Colón igualaron 1-1. La Perra le ganó 3-0 al Cadi. Huracán de San Javier le ganó 2-0 a los Canarios. Las Haya venció 1-0 a los defensores del Oeste de Esperanza. El Quillá le ganó 2-0 a los Juveniles. Y el Pozo y Excursionistas igualaron 0-0. Este fin de semana en el predio de la Liga van a jugar el Quillá con la Universidad. Arbitraje de Raúl Piedrabuena. Defensores de Esperanza contra Peñalosa. Iván Piedrabuena el árbitro. E Iván Fernández estará en los Juveniles contra Unión. A la 1-30 arrancan los costejos en cancha de las Flores. El primer partido, ¿no? A la 1-30 después el resto cuando van terminando la anterior, obviamente. El Cadi juega con Huracán de San Javier. Marcelo Córdoba el árbitro. Santa Rosa de Lima enfrenta la Salle. Juan Álvarez el juez. Y Edgardo Arce va a estar en la Perla y las Flores. Y en el predio también de la Liga, en la cancha 2. También desde las 13.30, 15 y 16.30 van a jugar ciclón Racing con Colón. La última chance tal vez que tenga el Zabalero. Diego Macielo el árbitro. Excursionistas contra Logia. Bruno Levati el juez. Y Maxi González se traen los Canarios y el Pozo. Todos los partidos de este fin de semana para la Liga Femenina. Para el fútbol femenino en Liga Santa Fecina.